Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Valheim Model está por aquí, he conseguido recuperar mis cosas Mágicamente, no sé por qué, creo que es porque se ha agachado Pero ahora no puedo subir Porque como lo veis me está acechando He conseguido llegar a por mis cosas, recogerlas rápidamente y... Y irme Pero no puedo hacer mucho más Porque ahora lo suyo sería subir hacia arriba Vale, me tenía que haber activado la habilidad de Toton ahora que lo pienso en este combate Pero da igual, o sea, el model está recuperando de más vida El cabrón Si os acordáis estaba mucho más flojo de vida Y ahora está casi a full, bueno, casi a mitad No sé si es por el tiempo que tarda en ir y volver o por qué Pero el cabrón se está regenerando Y eso es un problema de los juegos Necesito hacerme el TP Volver a casa Arreglar Todo Y esperar que todavía ya no está ni el TP, ¿verdad? No Vale, pero puedo coger las cosas y llevarme lo posible Vale Ah, pero no puedo hacerme el martillo siquiera O sí A ver si me puedo hacer el martillo Es que igual Si me voy para acá Acá por huir, sabe Algún sitio ¿Me sigues? Sí, sí que me sigues Hay cachis en la mar Voy a bajar al barco ¿Vale? Voy a bajar al barco Joder, ya se ha ido todo ese labio Vale, voy a bajar al barco Claro, pero es que esto es una putada Porque yo ahora Ahora necesito Necesitaría respawnear allí Y no puedo Porque no va a estar allí El TP Buah, cuando vuelva a mover Va a estar full vida ¿Verdad? ¿El lobo este me sigue el tonto? No, me sigue el dragoncillo Le toca narices ¿Dónde coño me hago el TP? Me lo hago aquí mismo Es que tampoco tengo Es que encima tampoco tengo el arco ¿Puedo hacerme el martillo? Fabricar el martillo Buah, me he quedado sin madera Ah, no, no, tío Tú, tonto Déjame tranquilo ya Pesao Vale, yo que sé Eh, a ver Martillo, 6 Hacer el banco de todo No, 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 ni la pago Misceláneo TP Tío Tío, tira A tomar viento Dejadme huir Cansinos Que sois Tu mira te daba A ver, 6 Va a estar model full vida ¿Verdad? A cuando vuelva Este va a ser mi mayor problema No Coño Dame caso Montaña Conéctate No, me iba a poner a grabar Medieval Dynasty Pero no Voy a intentar hacer esto Ya que estoy aquí Es que he ido corriendo Y me ha salido bien a la primera Y digo Guau, pues tengo que grabarlo Si no, ya os digo que no Vale, necesito Reparar Repararlo todo Vale, todo full reparado Vale, así puedo intentar ¿Cómo voy de municiones? 74 flechas Yo no lo creo, eh Pero bueno No sé si voy a hacer Aunque sean flechas normales Algo de daño Le meteremos con el arco este Es que, tío Es durísimo La madre que lo parió A ver A ver, ¿qué hago yo con toda esta piedra? ¿Para qué coño quiero yo tanta piedra? Ahora mismo Que es toda la que he ido recogiendo De todo lo que he ido rompiendo El hijo de su madre Eh... Voy a llevarme... Espérate Vamos a hacer esto así 6 Un montón de piedras Un montón de piedras Y ya no tengo para otro, ¿no? Perfecto Pues el resto lo guardo Todo esto fuera El colmillo de lobo Esto me da un poco más igual Me ha matado Y me podría haber tomado otra poti, tío Pero es que Como también veía que es que digo Si es que no puedo ni siquiera huir Que lo que me estaba dando rabia Es que no tenía posibilidad yo De huir de ahí, de ese punto Me había hecho otra capa Y ahí la he dejado Me he ido naquedé En plan, digo Es que voy a morir, digo Si es que me va a dar lo mismo Digo, ¿por qué me voy a dar la capa? Digo, si consigo sobrevivir o algo Me falta algo Pues ya me apañaré Pero es que Veía que digo Si es que voy a morir Vale, vamos a intentar volver arriba Que es que encima tenemos el doble problema Uno Que tenemos que volver arriba Y dos Que Mother ya está preparado allí Tú Eres muy pesado ¿Dónde tengo el arco? Espera aquí Cansino Toma Si tira flecha normal Apastar, hombre Eres un pesado Entre eso y los lobos, tío Que es que No tengo bastante con luchar contra el dragón Sino que encima Tienen que venir lobos a dar por culo Es que no tendrían que aparecer más enemigos Mientras tanto, tío Eso es una mierda, eso Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bueno, estoy subiendo por el lado más complicado Tiene toda la pinta, eh Y es que encima me va a costar la vida subir Madre mía Madre mía con la subidita Vale, recupera Tiene toda la estamina Perfecto Vale, madre mía Ya está en alcance Ha recuperado más vida el cabrón Ostras, que estoy aquí No te puedes asentar ahora Un ratito Vale, me tiré para abajo Ala, perfecto Genial, me he metido aquí en el walking Es que es daño explosivo La madre que lo paré Vale, ahí te puedes quedar en un rato Va el tiro Me vendría muy bien que te quedaras ahí ¡No! Me vendría muy bien acertar algún tiro ¿Me he hecho algo? Sí, le pega bastante, eh Pero creo que no tengo suficiente flecha para matarlo Sí, es un tonto, ven aquí Muérete, hombre Que muera Tú Tú y yo tenemos algo a mediar Madre mía, pues no vamos a hacer esto eterno de matar Más que ningún otro Es el arco, tío Lo del arco me ha hecho polvo, eh Y encima no estoy en una posición buena para poder luchar contra él Me lo doy Más que tengo pocas flechas, la fallo Agáxate otra vez ¡No, no, no te bajes aquí! Aquí no Si fallo flechas, no hacemos nada, eh ¿Se ha vuelto a posar? Se ha vuelto a posar Necesito ángulo para poder darle No sé, creo que no le he dado Creo que me lo estoy dando Sí, sí, le doy Un petirito Un petiro Un petiro Un petiro Un petiro y tres flechas Madre mía No sé si yo se te voy a matar Con lo que tengo El problema de todo esto Es que si no lo mato con estas No lo mato, ¿no? O sea, ya sería desistir Y prepararme unos cuantos días Con munición suficiente Y reforzar el arco Con plata de otro sitio Para que tenga más resistencia Y aguante más Voy a descansar yo un poco Y que vaya haciendo también un poco El efecto violeno del arco ¿Se regenera? Hijo de tu madre No te muevas No No me das Me das Me das Me das Voy a conseguir darle desde algún lado Es que sea así Le he dado No tengo que buscar Creo que sí Le he vuelto a dar Me regenera hasta Mira, si se muere Si consigo Tenerlo más o menos por esta zona Parece que tengo las de ganar El problema es Si voy a tener suficientes flechas Para hacerlo ¿Va bajando la velocidad o en ritmo? Mi flecha no va a ganar al mismo Ah, mierda, he callado Vale, le estoy dando de refilón Pero parece que es lo suficiente Para hacerle prepa Voy a dejar que haga un poco El efecto de veneno Otro 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 más Treinta y cinco Debería ser capaz Con las flechas Más o menos Creo que debería ser capaz ¡No, no, no! ¡Uf! Si se parase ahí Sería la hostia Vale, perfecto Mira, que tuviera yo ángulo Para dispararle Sería mucho más mejor ¿Has quedado? Sí ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no Luego la mierda, por cierto Subo habilidad con arco Subimos estamina Porque yo voy a avanzar el vuelo ya mismo Me interesa casi más Esperarme a que esté así Porque parece que Como está aquí en la ladera Como que se movía Y no se mueve Y parece que Hostia, difícil de flechas, eh No sé yo si me lo cargo Vale, le he dado Si me gusta Ah, tú mata otro ratito Anda, campeón No, pero tú maté Por cierto, voy a hacer una cosa No, me he pegado en el hielo, tío Me hace menos daño Pero me sigueis haciendo daño Voy a utilizar unas tantas flechas de madera Para ir dándole Y por lo menos meterle el daño Como que sea Ay, no vengas que llueve Anda, campeón ¡No! No Joder Tú Coño, que hay dos Vale, tío ¿Por qué no? Puedo estar como antes Que estaba yo perfecto Y me queda así Que está bien Más de algún espacio No tengo Vale, lo primero es cargarme al punto este Que es que me molesta Ya lo roto tonto Una por ahí Y otra por ahí Que es que me molesta ¿Dónde está el modo? Que está tumbado por ahí No lo tengo adiós Tío Vale ¿Por qué no me estoy regenerando? Esto sí me puedo comerlo Vale Un momento Vale Tren ¿Me oyes? 29 segundos Para poder echarme otra poti Vale, ahí está Estaba tumbado Sí, tío ¿Por qué no te apoyas por ahí Campeón? Apóyate en algún sentido ¿No? Apóyate Sí es mejor que te apoyes Descansa un poco Vale Vale Esquivándolo todo Esquivándolo todo Me da un guantazo Nada más Y me hunde el pecho ¿Eh? Tío Me hago seguido La madre que lo parió Vale Se ha parado Se ha parado Apóyate ahí un rato Vale Vale Coño Un lobo No me jodas No molestes Hombre Hombre Estoy dando justico ¿Eh? Ahí sí Ya está No como ya de esto Voy regenerando tú también Un minuto tengo que aguantar Sin vida No, que se mueve otra vez No, no, no Me gusta Pero no te puedes acostar por ahí Un ratito Acá me he dado Ah, vale Te he matado de cargar Buah Es que me muero Es que me muero Eso es Eso es Eso es Esa es Pero no te muevas Quédate ahí ¿Tienes? Tienes que recuperar vida Porque si no Es que me revienta Vale Voy a cambiar las flechas Todas Venimos un pelín más rápido De todas maneras No me he quedado en flechas Casi ninguna Así que es que me da igual Si me lo quiero cargar Tiene que ser ahora o nunca Y si me lo puedo cargar Es con lo que me queda Vamos a ver Por Dios Muérete ¿Me queda nada? No me he caminado Con las flechas que me quedan Tendrías que morir No Me he quedado Un tiro No te doy Te doy Lágrima dracónica Mesa de artesanía Trofeo de Mother Guau Guau O sea Llevaba las flechas Justas Justas No De hecho no eran justas Porque he tenido que gastar Unas cuantas de madera Guau Aún así El combate anterior Fueron Es una hora de combate Con la tontería Contra este bicho Vale Tengo que encontrar el TP Bueno No me hace falta El TP realmente Me haría más falta Bajar abajo Y coger el barco Y volverlo Porque el barco Si que lo quiero tener Joder Y he tenido que reparar Una vez el arco Y casi que he estado Otra vez para el arrastre Vale Joder 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 Como queda la pobre casa También te lo digo Ay Dios que estrés No me ha gustado nada Este combate Lo sepáis El primero fue muy fácil Con esto de tener el mazo Este que hundía el pecho Y además que le reventaba La cabeza Pero en este a flechazos Y con la movilidad Que tiene el bicho Y no es tanto la movilidad Sino el daño tan Brutal que tiene Es brutal O sea Es que me reventaba Cada vez que me enganchaba Y porque podía hacer Gran parte del combate Detrás de esa estructura Y me he ido cubriendo Detrás Al final me ha terminado Matando Pero Joder La de veces Que me ha salvado Esta estructura El rato que he podido Estar ahí dándole guantazo Detrás de la estructura Eso Eso no tiene nombre Lo que me ha salvado La estructura esa Uff Fiu Lo bueno que tiene esto Es que aunque Él te mate 20 veces Con que tú lo mates Una a él Es suficiente Pero joder Coño Que pasa Que tal compañero Nada nada Tengo prisa Otro día hablamos Vale Pues vamos a volver O sea No quiero hacer nada más Quiero volver Tengo miedo Uff Las flechas Justísimas Tío Estoy flipando Con el tema De las flechas Que llevaba un montón De todas Y aún así Han sido Justísimas Me han sobrado Cuatro de obsidiana A ver A ver Me voy a ir haciendo yo Fuera de cámara Más flechas y tal Coño Ventitanto de daño Un guantazo me da Me voy a ir haciendo yo Fuera de cámara Flechas y tal Pero Joder De hecho Mi mayor problema Ahora mismo Eran las plumas Tío Que yo Ahora mismo Me dicen que cazar pájaros Como un sur normal Bueno como un sur normal No Pero ¡Hombre! Tú ¿Qué pasa contigo? ¿Qué haces tú por aquí abajo? Compañero Mira toma Pa' aquí Ala A pastar Un esqueleto Con esta espada de plata Que los hace polvo Coño Que viene el lobo a por mí Tenía que estar adiestro Te echo comida Te echo de tu propia comida Pesado Cancillo Que te muera Madre mía Que agonía de bicho Ven para acá Me vas a dar comida Menudo Menudo combate Vale Pues si alguno decidir Venir a por el dragón Aseguraos de tener El arco Yo lo tengo a nivel 2 Pues subirlo a nivel 4 Por lo menos Antes de venir a por el dragón Póximas de salud Traeros Pero bastantes Comida Bien Y Y si os podéis mejorar El equipamiento En vez de a nivel 2 Podréis subirlo todo a nivel 3 Igual mejor ¿Sabes? Porque Joder Me ponía de vuelta y media Y por cierto Venir con tuétano Porque me ha salvado Al fin Esta última parte Me la ha salvado tuétano El combate Me hubiera reventado la cabeza Mucho antes Porque Ese momento en el que Estaba yo Prácticamente sin vida Puedo llevar hasta 50 Ese momento en el que Estaba yo sin vida Y Y me quedaba como un minuto Para poder Echarme otra poti El margen de tiempo Que me ha dado Me lo ha dado tuétano O sea Venir con tuétano O igual con ectir Yo que sé Para poder moverte mejor Por toda la zona Porque es que Es complica el asunto Joder Portal ese Pues me lo dejaré ahí Por si algún día Quiero Bueno Me lo volveré a subir Me lo dejaré toda paña Y tal Pero Por si algún día Quiero volver a hacerme Al dragón Y tener también Su trofeo Ya que tengo Me tendría que sacar Al primer el de tuétano La verdad Pero Aguita eh Con el pedazo De cacho de trofeo De combate Vale Cuarto boss Terminado El primer enfrentamiento Ha sido para Upmoder El segundo Pese a que También Eso tenerlo en cuenta A ver Si hubiera tenido Flairs suficientes Y no hubiera muerto Vale No se hubiera A ver Traducción Si tuviera el arco Si hubiera tenido el arco Y Y no hubiera muerto Evidentemente Eh Igual con las flechas Que iban en suficiente Porque tienes que pensar Que más o menos Cuando me ha matado Moder Iba por un cuarto De vida Un tercio Más o menos Por ahí de vida Le quedaba Y cuando he vuelto Otra vez a por él Llevaba más de la mitad Más o menos Yo diría que era más o menos Más de la mitad No sé No puedo En fin Entonces Eso tenedlo en cuenta Si conseguís hacerlo Los de una No necesitaréis Tantas flechas Si os pasa lo que a mí Y cuanto Y entiendo que cuanto Más tiempo tardéis En volver a por él Más fuerte va a ser Y se me pone el viento de cara ¿Qué hago con tu padre? ¿Qué hago con tu padre? No, pues no Viento de cara Vayamón Aprovechemos esta Travesía Para volver Tranquilamente Con toda la tranquilidad Del mundo Porque Joder Qué estrés Voy a hacer un cambio Esto lo tendría que haber hecho antes Pero bueno No soy un imbécil Pues nada Voy a hacer un cambio Voy a cambiar los auriculares Pero con cable puesto ¿Vale? Y así voy oyendo Todo el cambio Esto lo tendría que haber hecho antes Ahora va Sí, va Pero lo estoy oyendo Por los auriculares Por los altavoces del ordenador Muy bien Ahora sí ¡Eh! Me he levantado ¡No! Tírale primo Tú sigue navegando Vale Esto lo tendría que haber hecho antes Pero soy imbécil Me acabo de caer Pero yo qué sé Lo siento Bueno, pues cuarto boss completado Pregunta ¿Cuál será el poder del cuarto boss? Porque el del tuétano es un buen poder El del bosque El del bicho del bosque Es un poco bastante mela De verdad es que la del sabio No vale para una mierda A ver Si te pones a talar así a saco Pues vale Bien Te lo compro Pero Pero realmente no vale para un mojón Pero el del tuétano está guay Y el del ectir también Para poder moverte al principio Va muy Pero que muy Bien Pero claro ¿Cuál será el poder del dragón? Tengo curiosidad ¿Qué poder da el dragón? Bueno Como entregaremos ahora su cabeza Si llego Que no lo tengo yo tan claro Que llegue en este vídeo La verdad Eh, ahí hay una serpiente Míralo Pues no tengo flechas Ni siquiera para la serpiente No tengo suficientes Para la serpiente Bueno, espérate Vamos a dejarla así Pues si le pone tonta La rimo Se ha puesto tonta Toma Hostia, le estoy metiendo Con las de obsidiana Le estoy haciendo polvo Las son flechas normales No le doy No le doy Ahora le he dado Joder con la estamina, eh Me cago en todo Déjame atacar Te he dado Me cago en esta estamina Me cago Ahí está Es que he dicho Me la cargo ya ¿Qué se hace de día? Vale, pues recuperamos comida Pues nada Me he cepillado Todas las flechas de obsidiana Y las placas Por desgracia Pues se han ido Al fondo del mar Es que Es una putada, tío Las placas de la La estamina No floten, eh Me gire más rápido Porque no Vale 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 Voy a saltar Vale Todas cogidas Perfecto Tres carnes Desempiente solamente Ah, no Seis, vale Eso me cuadra más Vamos a girar rápido Vale Pues nada Objetivo para allá Allí Eso, eso Quiero Una brisa tranquila Una marcha tranquila A casa Es nuestro retorno Es nuestro retorno triunfal Y tenemos que volver tranquilamente Sin prisa Hemos muerto Pero hemos conseguido Sobreponernos al destino El destino era morir muy fuerte Y haber muerto Ya está Pero no Conseguimos triunfar Donde otros Donde otros perecieron Yo Hace un rato Hace un vídeo De hecho Pero bueno Eh ¿Qué se le va a hacer? Ha estado bien Ha estado muy bien El combate Se hace un poco Tedioso En el sentido De que La zona En la que me ha tocado A mi El combate Contra el dragón Es muy 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 pequeña Donde iniciamos El combate Es muy pequeña De haber tenido Una explanada mayor Aunque hubiera habido Montañas Y tal Si por ejemplo Hubiera tocado En la parte de abajo Hubiera sido Mucho más cómodo Porque hay una zona Así más o menos Más amplia No es la zona De abajo del todo Sino me refiero Donde estaba ahí La plata Y donde estaba El golem Dando por sacobre Ahí Tienes una zona Donde un poco más Te puedes esconder Te puedes mover Por la zona No estás tan atrapado Ahí es que prácticamente Él andando por el suelo Ya me alcanzaba O sea Y los pocos árboles Que había Es que Uno me lo cargué yo Para poder construir Y el otro Se lo ha cargado Él en el primer aliento Que ha soltado Entonces ya se movía Libramente Por toda esa zona Entonces me estaba Haciendo polvo De hecho Empezó a tener Una posibilidad Más de ganarle Cuando nos hemos Bajado de ahí Y aún así Ya veis como ha terminado La cosa Que tampoco es que haya Sido una victoria Rotunda Encima el arco Se me ha jodido Porque todavía Desde la distancia Yo no sé Seguía haciendo daño Que eso era Bastante divertido Estar ahí pegándole Desde a tomar viento Eso mola bastante Pero claro Ya sé De repente Se me ha roto el arco Y se acabó Y eso sí que ha sido Una putada El haber perdido el arco Ha sido lo que ha condenado El primer intento De matarlo Mira vamos directo No me esperaba Que el arco Lo perdiera Durante ese combate O sea No esperaba Que el arco Fuera durar tampoco También la verdad Que igual yo también Tenía en mi cabeza La posibilidad De hacer un poco Combate cuerpo a cuerpo Pero cuando me ha dado El primer guantazo Se me han quitado Las ganas de hacer Combate cuerpo a cuerpo Eso también lo digo Cuando he visto Los alientos Cuando los lanzaba Los alientos Que quitaba bastante Y luego cuando me ha dado El primer guantazo Que me ha vuelto a media vida Digo vale vale Pues el combate Cuerpo a cuerpo Lo olvidamos completamente Y eso es una putada Porque si solo depende Del arco Claro del arco No me lo cargo Pero igual Si le hubiéramos podido Dar con la espada Con el mazo este De hielo Igual ahí Podríamos haber conseguido Algo Pero claro Al perder Esas dos posibilidades De poder atacarle En cuerpo a cuerpo Dependíamos solo Del arco Y ya veis He gastado dos arcos Prácticamente Como aquel que dice He necesitado dos arcos De colmillo de drau Para poder acabar con él El arco de colmillo de drau No es que sea El que más resistencia tiene Pero joder Tiene Es que tiene 150 Tiene muy poquita Igual hubiera sido mejor Otro arco Pero claro La parte de veneno Era interesante Yo que sé Igual otro arco Hubiera venido mejor El arco de caza Pero es que el arco De caza Hace menos daño Entonces Yo que sé Podríamos haber sufrido Por otro lado Me gusta el cambio Este de aire El cambio este de aire No va a venir muy bien Ahora Si se aguanta un rato Porque así Lo tenemos de espaldas Y cuando lleguemos aquí Lo llevamos de culo Para abajo Es un combate intenso Joder De hecho ya os digo Me he puesto a grabar Porque he vuelto corriendo Por mis cosas Y he conseguido cogerlas Mi idea no era grabar Mi idea era coger las cosas Y volver Pero cuando he visto Que estaba regenerando vida Y que no lo veía Digo vale vale Espérate Porque yo pensaba Digo voy a ir Voy a morir Voy a ir Voy a morir Voy a ir Voy a morir Vale Digo al final Me va a tocar Hacer algún truco De De algún tipo Buscar algún truco De invulnerabilidad Para poder ir Y recoger mis cosas Y volver Pero es que he hecho El primer ataque Yo no sé ni donde estaba A mi me salía el nombre Arriba Pero yo no sé Donde estaba el bicho Así que yo rápidamente He dicho Bueno pues nada A por mis cosas Y a volver He conseguido aguantar Tres o cuatro golpes No sé muy bien Como de los Otros dragones Pero claro Es lo que os digo He conseguido Coger las cosas Y por eso me he puesto A grabar Si no no me hubiera Puesto a grabar Estoy pensando En hacer un recto Por aquí ¿Sabéis? En hacer un recto Por aquí Y cruzar más rápido Al otro lado Lo que sé A ver Vamos a marcarnos Este punto Por ejemplo Y vamos a ir Para ese sitio De todas maneras Por la travesía Por el medio Tenemos que ir Dándole remo O sea que nos va a dar Lo mismo Pero es que Vamos a tardar Mucho menos En dar la vuelta Y es que No me apetece Dar toda la vuelta Es que ahora tenemos Mesa de artesanía Y presuntamente Que no lo sé Yo seguro Con esto O sea con esto Con las lágrimas Dracónicas Podemos construir Un nuevo horno ¿Veis? Ahora tenemos La nueva mesa Que debería Esta Mesa de artesanía Que utiliza Dos lágrimas Dracónicas Pero es que ¿Dónde está Lo del horno? ¿El horno Es aquí? Sí Debería haber un horno Que se hiciera También con eso A ver si me he dejado Algo allí Y tengo que volver No lo sé Igual se hace En la mesa De artesanía Necesitas hacer Algo para ese horno ¿Cómo está el barco? Está bien Vale Vale Pues me sirve Igual es en la mesa De artesanía Que tenemos que hacer Algo con las lágrimas De dragón O algo así No tengo ni idea O igual es con algo Que consigamos De la nueva zona Para poder hacer El nuevo horno Es que no sé Sé que hay otro horno Que es para fundir El metal Es el acero oscuro El metal oscuro O algo así Creo que se llamaba Pero que no sé No tengo ni idea O sea No sé cosas Pero cosas random Estoy girando lentamente Hacia la posición Es ahí Más o menos Es para allá De hecho No sé si estoy girando lentamente O ahora mismo Para variar Una vez en subida Está yendo el barco recto No lo tengo claro Bueno pues voy a ir girando Yo por si acaso Así me gusta Navegando Suave Tranquilo Con calma Sin prisas Queremos ir aquí Que al final Me voy a meter Mucho en el lado De la derecha Tampoco quiero Ah El problema es que el barco Se va a llevar unas cuantas hostias Pero bueno Eso es otra guerra Ahora dejarlo así Acabo ya avanzando así Cruzado De todas maneras El aire me lo está impulsando Un pelín hacia la derecha Por eso se cruza el barco ¿Qué se ha oído por ahí? No sé Ni idea Vale Vamos más o menos Retos Encaraos Para el sitio Así que bueno Joder Todavía estoy estresado Por el combate Sobre todo Por la parte De que veía Que me quedaba sin flechas Y le iba a quedar Nada de vida Y yo No me jodas No me digas eso Juego Para el siguiente boss No sé cómo es Pero me lo voy a preparar Un montón de flechas Que lo sepáis Pero un montón de flechas No sé si hacen falta Bueno miraré Primero creo que hace falta Para matarlo Pero Me voy a preparar Un montonazo de flechas Me voy a preparar Dos stacks de flechas De los tipos que necesite Pero dos stacks Como mínimo Porque Joder Qué misión Qué despropósito Vamos más o menos Encarados para el sitio Me gustaría que por lo menos El viento aguantara Hasta que lleguemos Al Al sitio que he marcado Estaría bien Que aguantar Con que aguanta hasta ahí Me da igual Y así el resto Lo tengo que hacer yo a remo Pero por lo menos Que llegue hasta ahí Y es que me quedan 14 flechas Y el arco Está en la mierdísima O sea Es que Si aparece ahora Otra serpiente Me jode Igual otra no Pero yo qué sé Ya me entendéis Uff Ya puedes comer algo más Ya puedes comer algo más Pues comámonos uno de estos Uno de estos Y uno de estos Para ir full vida Me hace falta ir full vida Para nada Pero vamos a ir full vida Vamos a marcar otra vez El punto Que es este Para ir alineándonos Con él Me hace falta ir full vida No Porque ahora mismo No vamos a pelear Contra nada Pero yo qué sé Joder Ha sido brutal Pues si el dragón Ha sido así de duro Yo todavía Me metería un par De mejoras De plata En el En el equipamiento Antes de ir a la tercera zona A la última zona Que diga Cuando viene aquí Hay otro de estos ¿Ve más cosas de esta? No, no llevo No llevo pico Pero me lo voy a marcar Que está aquí No, no Voy a poner lo mismo Y ya está Y seguimos Navegando Ahí estamos alineados Coño que hay otro en medio Hay un montón De estos Hay un montón De bichos de estos Gira más Corrige Esquivados Coño Puedo pasear al lado de ellos Sin verlos Vamos a marcar un rato aquí Por ahí más o menos Hay otro Si necesito De esas cosas Que no No me llama mucho la atención Pero bueno Necesitase hacerme Tengo que probar Hacerme el alpón A ver si vale para pescar O O vale para combatir No lo tengo muy claro Si vale para combatir Igual está guay Porque no tiene Puedes lanzarlo Porque una de las cosas Que tenía las lanzas Es que tú la lanzas Y te quedas sin el arma Evidentemente Luego que haces Si con el alpón En teoría Que lleva la cuerda Lo puedes retraer Y volver a lanzar Y no te quedas sin cuerda O sea sin Sin el arma O igual vale para pescar Que también puede ser Te imaginas Cargarte al drago Con el alpón A ver Estaría guapísimo Ay Vale Pues nada Vamos bien No Vamos de culo Ahí más o menos Ha cambiado el aire Pero ya nos da un poco igual Nos va a molestar Luego cuando salgamos Al otro lado Porque Vamos a ir mal encarados Con el tema del aire Pero bueno Remaremos y ya está Tampoco va a pasar nada Vamos muy bien ahora A ver si se disipa la bruma Y veo bien la entrada Ahí está Ahí está Es que puede haber un poco más Ahí estamos Perfecto Vale Vamos ahí Tiene buena entrada Voy a quitar ya la vela Vale A remar Remar es bien Joder con el drago Como nos ha puesto Y cada vez que lo pienso ¿Eh? ¿La vuelta y media? Me he matado Y he conseguido recuperar Mis cosas Pues de puñeterísimo milagro Buah Ya te digo Como Guantazo Para otro lado Ahí esquivamos bien Ahí está Ahí está Genial Ahí vamos Genial Ahí vamos Genial Luego está El problema De las piedras Que hay en el otro lado Eso sí que va a ser Un por culo Pero bueno Que ya podría ser Un poquito más ancho Esto Y recto Si fuera en líneas rectas Era la polla Pero bueno Es demasiado pedido Supongo No He pillado una piedra Avanza No debería haber hecho esto He pillado un pedrolo ¿Veo a poder avanzar ¿Veo a poder avanzar o no? Igual no Vale Sí, sí que puedo Hay un pedrón ahí Que yo no he visto Míralo Ahí está Que cabrón Como estaba ya Agazapado Para que no lo viera Ala Otro ahí Vale Pues eso se ve Que lo esquivé muy bien O no me acuerdo de ellos Una de dos O las dos Igual Vale Pues ahora me tengo Ahora conforme lleguemos Me tengo Ya Como ya he conseguido Un poco lo que queríamos Quería hacer la mesa de artesanía Que no sé lo que requerirá A ver Seis Mesa de artesanía Madera y eso Ya está La lágrima Y punto Ah pues muy bien Muy fácil de hacer Una vez has matado al dragón Claro Que es lo más complicado de todo Visto lo visto Si hombre si A distancia Un jabalí Me intento atacar desde el agua Pero a dos kilómetros ¿Sabes? El pavo El tema de las distancias Nos lo lleva muy bien En el agua Tampoco creo que va mucho Hombre El daño Si te da Te hace el mismo daño Eso no cambia Bueno El peda Si el topazo Lo que sea que Se entienda como daño Pues ese daño hace Cari A ver si no hay ninguna piedra Más por el camino Y podemos cruzar Más o menos bien por aquí Que esta zona Es que se estrechaba Un poco más Si no recuerdo mal Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta De que se estrechaba Un poco más No, no Se estrecha Se estrecha Por desgracia Se estrecha Las piedras Las piedras estas Que son las que me jodieron La otra vez Vale Las hemos pasado Tenemos que reparar El barco Conforme lleguemos Que esta es la mierdísima El pobre Odio cuando hace así La noche esa es negra Pero negra Negra Mira el El gris sucio ese Por ahí O enanouril Nunca me acuerdo Cuáles son Los pequeñajos Pues se ha murido Cuando se cierra Tanto la noche Tío Es que no se ve un mojón Toma ¿Qué hacéis? ¿Contra qué lucháis? Con tanta ansia Me estáis siguiendo Sí Con toda su fe Con tu su fervor Se han cargado Lo que quiera Que se iban a cargar Y de cabeza por mí ¿Pero eso es un cascabel O un llamador? No, un cascabel Parece un llamador Está así muy adornado ¡Eh! ¡Aire! ¿Por qué es lo que es? Madre mía Que lo lleva a una bolsita Sí que va a ser pija La gata ahora Me va a llevar Un cascabel De tos O sea, tía Me llevaba uno antes Y al final De todo eso Se acabó cayendo A poner uno De tos Va a ser la gata Más mola del barrio Y por la cobertura De mi móvil Vale, pues nada Vamos a Vamos a volver a casa Vamos a coger Las lágrimas de dragón Y poco más La verdad Terminamos el vídeo Por aquí Bueno, llevamos 50 minutos Con la tontería Así que O sea, se adelanta Es un coñazo Pasar por aquí Pero se adelanta Una barbaridad de tiempo No tener que dar esa vuelta Que flipas Creía yo que no Pero no Se adelanta un montón Digo, no se adelantará tanto Joder, hemos tardado en nada O sea, el otro día Tuvimos que dejar el vídeo a mitad Bueno, también es verdad Que el otro día Estuve dando vueltas Por el sitio Estuve dando vueltas Por la zona Y no encontramos Ningún huevo de dragón Y entonces ya cogimos el barco Y vinimos para acá O sea, que digamos Que hicimos el viaje De otra manera Pero, joder Si no, se tarda mucho más Haciendo el viaje Dando la vuelta Que cruzando por ese Laguillo Me quedo fuera Me quedo fuera Me quedo fuera Me quedo fuera Pero por qué tanta violencia En este reino Ahí Ahí Una de violencia Sin sentido Míralos Ahí matándose Mira el Madre mía Están reventando Vale, ¿dónde tengo yo aquí? Para... Aquí ya estoy en rango De reparar Reparado Voy a pillar Las lágrimas Bueno, todo Que llevo peso De sobra Vamos a volver a casa Vamos a cerrar aquí ¿Qué haces tú? Volvemos a casa Dormimos Entregamos la cabeza De dragón Vemos cuál es el bonus Que nos da Y veo lo de la mesa De artesanía Y con eso Cerramos el vídeo De hoy Y ya empezar a prepararse Para ir a las llanuras ¿Sabes? La zona final Creo que luego hay Como unas tierras De fuego Valdías O sea, más allá De tierras brumosas Hay como unas tierras Como de fuego En llamas Que de hecho Es para lo que valen Las estas de los dragones Normales Que es para hacerte Como una poti De resistencia al fuego Pero, claro No sé Cómo va el tema Nuestro regreso triunfal Después de haber matado Al dragón Qué joder Lo que ha costado Matar al dragón El dragón, por ejemplo Entre tres o cuatro personas Sería Entre dos personas O tres Sería mejor Porque uno lo entretiene El otro le pega Por la espalda Si pierde el focus En uno El otro El que iba huyendo Entonces empieza a atacar Se puede hacer Bien Pero uno solo Es una locura Es con un árbol Que se extiende A través de la mismísima noche La mitad de las ramas Están ardiendo Mientras que la otra mitad Está sana Y tiene hojas de esmeralda Pues qué bien Qué sueño más bonito Ahora es el momento Perfecto para recibir Un asedio No poder hacer nada Porque me empieza un asedio Vale Pues tenemos madera Y tenemos lo otro Yo qué sé Vamos a construir La otra mesa Vamos a construirla aquí Por ejemplo Coño Cómo mola Estéticamente mola un puño Horno de piedra Alto horno ¡Eh! Molino de no sé qué Pero chacho Pieza de construcción Nueva rueca Craftear Nada O sea Lo único que necesita Es tener esto cerca Vale Entonces seis Madre mía Horno de piedra Bien Y el horno Que teníamos antes Era horno de fundición Vale Molino de viento Rueca Hay un montón de cosas Que construir ahora Y el alto horno Este Que necesito Ah Necesito simplemente Tener esto de artesanía Cerca Anda Por eso no lo habíamos Descubierto Porque todavía no habíamos Construido esto De base Vale Pues bien ¿Qué se necesita Para construir estas cosas? Para esto necesitamos Piedra y hierro Y corazones de surling Que eso sí Es un poco mejor que este Pues igual Es que no sé si es mejor o peor Horno de piedra Supongo que sí El alto horno Cinco corazones de surling Madera noble Madera noble ¿Para qué? El molino De viento Clavos de hierro No son difíciles de construir De hecho Podríamos Trozos de cuero Podríamos prácticamente Construirlo todo Hierro Igual los corazones de surling Me faltan Que igual no tengo tantos Pero bueno Debería tener bastante La verdad De todas maneras Si desmontamos el horno viejo Desmontamos el nuevo Igual sirve A ver Corazones de surling Tengo Piedras con poder Tengo 10 Solamente Vale Vamos a entregar No vamos a liarnos Eso ya lo veremos En el siguiente episodio Vamos a entregar La cabeza del dragón Sin más Y con eso Nos quedamos en el video De hoy Que ya llevo 54 minutos Y si me da tiempo Vuelvo Intento montar Alguna de esas cosas Pero Primero vamos a montar La cabeza del dragón En su sitio Vale La cabeza del dragón Viene aquí Gancho para trofeos 8 Mother El yeti Siempre Siempre hay viento A favor Al navegar ¿Qué dices? Desterrado Sacrificado La cabeza No es muy grande En comparación con otras Que por ejemplo La de este es enorme Súper fea Cortar más rápido Madera Gasto de vigor al saltar Y al correr Reducido Eh pues no está mal Para navegar No está mal Hostia Este tendría que haber sido El segundo El poder Digo No el boss Porque el boss El segundo No te lo hace Ni de coña Pero como poder Tendría que haber sido El segundo Me ha venido muy bien Solo nos queda ya Un desterrado Flipas Vale vamos a ver Si podemos construir Algo de lo otro Aunque sea por ahí fuera De mala manera No sé Pero construir algo De hecho si podemos Lo construyo todo de golpe O algo Me molaría Lo montamos todo ahí En planto ahí Aturullado Por lo menos Para ver que hace cada cosa Tenemos 10 Y voy a necesitar Como 9 por lo menos Vale vamos a pillar Placas de hierro Que esto voy a ir sobrado Ahora mismo Lo que no voy a ir sobrado De peso Pero bueno Es otra guerra Vale quédate tú esto La piedra La necesito A ver 6 Un momento Vamos a montar el horno Necesito corazón de surlin Y 15 Corazón de surlin Hemos dicho que aquí Pero no tengo ese espacio Llevo ya sobrepeso Con los corazones de surlin Pues no me jodas Vale Vamos para acá arriba Y voy a dejar las cabezas de lobo Y todo eso Que tampoco Que lo podría directamente destruir Pero yo que sé Ya que tenía aquí antes Una cabeza de lobo Y la destruí para poder 8 ¿Veis? 8 8 también Corazón de dra... Eh... Cabeza de dragón Trofeo de dragón Vamos a poner también Un trofeo de dragón Aquí Por ejemplo 8 Hacerte un exposito Luego con todas las criaturas Que hay en el juego Estaría guay Ahora que lo pienso Igual lo hago Vale Tenemos eso Tenemos lo otro Y... Me falta el metal Y ahora es cuando ya no Me puedo volver A no mover Y esto es para construir El alto horno Hornear No tiene nada que puedas... Se pueda cocinar Esto es para cocinar Ostras Vale Pues... ¿Y qué coño puedo cocinar aquí? No tiene nada que se pueda cocinar O sea que hay nuevas recetas de cocina Pero aquí no te pone recetas de cocina Aquí será algo que yo pueda fabricar Y luego meterlo aquí Entiendo 6 Molino Me falta piedra y clavos de hierro Piedra y clavos de hierro ¿Cuántos clavos de hierro hacían falta? ¿Eran 30? 30 clavos de hierro No me acuerdo cuántos clavos hacías por cada uno Ahora que me acuerdo Es que me acuerdo Y piedra Piedra tengo que tener allí Si tengo Bueno, tengo ahí un montón de piedra aquí De toda la piedra de las peces que había... Es verdad, montamos ahí dos más Dos extra El molino lo tendremos que montar fuera Entiendo Me quedé paradito Para recuperar esta mina Vamos a hacer los clavos Son 30, dicho, ¿no? O sea, vale Hace de 10 en 10 Pues entonces no Entonces he cogido de más Pero por mucho Vale Ya me puedo mover Otra vez normal Vamos a dejar el exceso de placas de hierro Menos mal que tenía aquí placas de hierro de sobra Pues si no, ponte ahora a formear placas de hierro Y en cuanto a piedra necesitaría poca más, eh Tampoco mucho más Para hacer esto 20 de mula 20 de mula Es enorme, eh Faltan 20 de piedra ¿Qué? Me faltan 4 de piedra realmente A ver si tengo... Creo que dejamos aquí en el cofre, ¿no? Suelto Unos 10 o 12 O algo así eran 12 Pues con esto me da para hacerlo Quiero ver qué se puede hacer con esto Igual es algo que encuentras en la nueva zona, eh A ver, 6 Toma Y se mueve Cero se ha preparado Molino de viento No tiene nada que se pueda procesar Vale Pero ya lo tenemos hecho Yo que sé Y luego lo último Es el horno tocho, ¿no? Son 10 de hierro 5 corazones de sulim Madera noble Vale Vamos a ir preparando Esto 10 de hierro Eso lo cogemos ahora Vamos primero a por la madera noble Y todo eso Y a por la piedra Madera noble Hemos dicho que eran 20, ¿no? Vamos a dejar esto aquí Esto y esto Vale Y 20 De piedra Me falta solamente el hierro Ya Vale Que hemos dicho que son 10 nada más, ¿no? Sí Vale Vamos a montar el alto horno este Va, perfecto 10 Del tirón Llevo demasiado peso No me digas Vale Vamos a montarlo aquí Aquí, por ejemplo Alto horno Alto horno Añadir objeto Alto horno Añadir carbón Ah, va con carbón también Anda Fíjate tú O sea, que igual vale también Para fundir plata Igual merecería la pena Quitar este Entonces Vamos a traer Esto y esto A ver si lo puedo fundir Vamos a añadir todo el carbón que podamos Madre mía Mola A ver, chulo está, eh Un rato largo Tarda mucho Fundir el metal ese A ver, porque esto no desbloquearía seguramente cosas nuevas Quiero verlas Como venga, todo a la vez Venga Primera placa Vale Metal negro Escudo de metal negro Escudo de torre de metal negro Y no sé qué más Joder, no me ha dado el tiempo a ver lo otro Me ponía dos cosas Me ponía cuatro cosas A ver Escudo de metal negro Que le puedes cambiar el estilo Está guay Escudo de torre de metal negro Que también le puedes cambiar el estilo Por lo visto Sí ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Aquí por lo menos O por lo menos nada más que yo vea Lanza de plata Igual no es aquí Igual es en la mesa de artesanía Vamos a mirar No En la mesa de artesanía solo es Es un poco como la de Ah, se ve Va con la lágrima del dragón Parece que está ahí, eh ¿La veis? Una cosa súper rara Está ahí como que fluye el maná Mola un huevo O sea, estéticamente se lo han currado un montón la mesa de artesanía ¿Y qué era lo otro? Entonces Igual es algo que puedo construir nuevo ¡Anda! Caceloras y sartenes Para hacer la última mejora del caldero Que necesita cinco de metal negro Anda Olé Coño Ah, vale, que está guardando Está guardando, está guardando Tranquilos Vale Pues Ya estaría Ya organizaremos esto en el siguiente vídeo Porque no nos vamos a meter de cabeza todavía en ningún sitio Así que Nada más, gente Lo vamos a dejar por aquí Hemos conseguido sobrevivir Y hemos construido un poco las cosas Llevamos una hora y cuatro minutos Nada más, gente Lo he dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado hasta el siguiente vídeo Me voy ahora mismo a grabar Medieval Dynasty ¡Hasta luego, amigos!